MacDonalds Canarias Patrocina este programa La autoestima es parte fundamental en el carácter de las personas Hoy en día es un factor importante Ya que los problemas que sacuden a la sociedad Merman mucho este aspecto Con la premisa de intentar recuperar la autoconfianza de las personas Nace este programa Yo soy Iván Garosa Y esto es Saber que se puede Beatriz Sicilia Responsable del programa Tenerife Solidario Hace poco hemos recibido nosotros Un premio en Solidario 2014 Por el programa de televisión Saber que se puede Aprovecho la ocasión para dar las gracias públicamente a todo ese equipo Y que estamos muy encantados Compartimos el concepto de la Organización Mundial de la Salud Que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social Por ello nace este proyecto con la iniciativa de favorecer la consecución de una vida mejor Para aquellos colectivos más vulnerables de nuestra sociedad canaria Un premio que un poco marca una distinción de un programa diferente De un programa que contribuye al voluntariado de Tenerife Que contribuye a la solidaridad Y que hace ese espacio que le dedicas a tantas personas que necesitan de una ayuda Entonces es un premio que el Cabildo te ha entregado porque tu programa lo merece Beatriz, ¿qué significa Tenerife Solidario? Bueno, pues Tenerife Solidario es un programa que ya nació hace mucho tiempo Desde el año 1997 El Cabildo a través del área de acción social hizo una apuesta Para crear una cultura de voluntariado y de solidaridad en la isla Entonces surge este programa pues con la idea de promocionar Lo que promocionamos es la acción voluntaria Y a través de ella lo que buscamos es concienciar Concienciar a la ciudadanía de lo importante que son los valores Del voluntariado y de la solidaridad Para potenciar que cada vez haya más personas Que quieran hacer una labor de voluntariado Beatriz, ¿es el pueblo canario solidario? Nosotros desde Tenerife Solidario tenemos que decir que sí Pero no tenemos que decir que sí para quedar bien con nadie Tenemos que decir que sí porque nosotros vemos que cada vez Son más las asociaciones que se inscriben con nosotros Actualmente tenemos pues cerca de 360 asociaciones a las que le prestamos servicio Entonces en este contexto donde vemos que distintos agentes Que directa o indirectamente quieren hacer algo a favor del voluntariado Y de la solidaridad tinerfeña Pues me toca decirte que sí Que nosotros entendemos que cada vez más Hay un conjunto de ciudadanos que son solidarios Cualquier persona que le gustaría participar en un proyecto En un programa de voluntariado Tendría que informarse en Tenerife Solidario Para poder asistir o acudir a alguna de las asociaciones Que forman parte del programa Las personas que quieran hacer voluntariado Y tengan muy claro lo que quieren hacer Si tienen ya localizada la asociación Pueden dirigirse directamente a la asociación y ofrecerse Tenerife Solidario y nuestro recurso de la oficina de voluntariado Sobre todo va dirigido a aquellas personas Que necesitan una orientación Que vocacionalmente tienen ese interés Esa motivación Que quieren hacer una labor voluntaria Pero todavía no han decidido En dónde quieren encaminar Esa ilusión que tienen Para hacer alguna contribución a la sociedad Y además que estas oportunidades de voluntariado Que es otra novedad Nos las podemos llevar en el bolsillo Porque además se pueden descargar en el aplicativo móvil Hay un aplicativo móvil de Tenerife Solidario Que lleva ya un mes funcionando Y que a través de él puedes consultar Todas las asociaciones que en este momento Colaboran con Tenerife Solidario Y que necesitan de personas voluntarias Pues ya desde tu aplicativo móvil Puedes consultarlo y obtener toda la primera información Que necesita para ponerte en contacto con una asociación Bueno Beatriz Encantadísimo de que me hayas atendido Es muy interesante esa aplicación Yo ahora mismo me la voy a descargar Y nada, muchísimas gracias Y ha sido un placer poder compartir estos minutos de televisión contigo Les doy la bienvenida al programa Saber que se puede El primer programa de televisión donde trabajamos la recuperación de la autoestima Y la integración social de los colectivos más vulnerables Un programa que trata de la superación personal en las personas En el programa de hoy vamos a recordar la historia de Carmen Delia Una joven que ha tenido que hacerle frente a la agotadora lucha del cáncer de mama Carmen, es para mí un placer poderte conocer en persona Bienvenida a Saber que se puede ¿Qué me podrías contar sobre ti Carmen? Soy una chica que tiene 39 años Positiva, con mucha energía, con ganas de vivir La vida me ha dado un par de sustos, un par de golpes Yo me los tomo como aprendizaje Para ser incluso todavía más feliz Y bueno, yo estoy en un momento de euforia total Porque después de una enfermedad como es el cáncer de mama He aprendido a ser verdaderamente feliz A valorar muchísimas cosas que antes a lo mejor no le daba tanto valor Un día me noté un bulto en el pecho Un bulto pequeñito Me lo palpé y fui a mi ginecólogo Me decía que no era nada Que si era un bulto de líquido Que si era yo un poco nerviosa, un poco histérica Y bueno, así fue pasando y llegó al año Me dijo que bueno, que el aparato no estaba muy bien Que me mandaba al hospital Me mandó al hospital Y en el hospital, bueno Vieron que mi cáncer estaba extendidísimo Que tenía el pecho totalmente inundado por el cáncer El cáncer no había llegado a los ganglios Yo tenía un miedo tremendo Pensé que no iba a ser capaz de pasar por eso Y según iba pasando cada sesión Aunque era cada vez más duro Me sentía más fuerte Porque veía que podía contra eso La gente a lo mejor que no ha pasado por esto Te puede decir Verte calva es algo secundario Para mí fue muy duro Me quitaron un pecho Me quitaron mi identidad femenina Me quitan mi melena Engorda mínimo 10 kilos por todo el tratamiento Entonces a mí me costaba mirarme al espejo Y reconocerme De hecho ahora mismo es cuando Estoy empezando a mirarme y a reconocerme Todavía no me reconozco del todo Pero estoy empezando a reconocerme Y eso para mí ha sido como lo más difícil Yo me tomé este programa como un regalo que me da la vida Con tantas cosas que me ha traído esta enfermedad Me ha traído muchos regalos Y este es uno más de ellos Hay compañeras mías de la Asociación de Mujeres de Cáncer Con Cáncer de Tenerife Que ya han hecho otros programas la temporada pasada Y la verdad que como había hablado con ellas Y el entusiasmo y lo bien que se lo pasaron Pues para mí me tocó a mí que vivían que alegría En Saber que se puede hemos querido conocer en primera persona La labor que realizan en la fundación En Pie Locos por la Vida Una fundación que vela por los derechos De los enfermos mentales de Tenerife Lisa, muchísimas gracias por habernos atendido Hace unos meses mantuvimos una charla con Carlos Donde conocíamos la labor de Fundación En Pie Pero ahora tenía especial interés en trasladarme aquí a este local A hablar contigo Para que sobre todo las personas que nos ven desde casa Sigan conociendo un poquito más la labor que se hace Fundación En Pie Lisa, ¿me podrías comentar ¿Cuál es la labor que realizan ustedes aquí en este local que tienen? Pues en este local tenemos a varios chicos que están con la fundación Que trabajan aquí Estamos abiertos de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde Y hay unos chicos que vienen por la mañana Arreglan ordenadores Todo lo que ves aquí son donaciones La gente ha donado cosas a la fundación y nosotros los vendemos para sacar un beneficio Todos los chicos que trabajan o pasan gran parte de su tiempo aquí son personas que son afectados por una enfermedad mental, ¿verdad? Sí, hay algunos que están con un nivel mejor y otros que están mejorando Bueno Lisa, yo estoy encantado de que me hayas invitado hoy a conocer este local que tiene una cantidad de maravillas aquí También quiero invitar a todas las personas que quieran conocer el local Que vengan, que lo conozcan Y si alguien está interesado en colaborar, pues que también pueda hacerlo En la tienda tenemos todo lo que son donativos Todo lo que tú ves aquí son donativos de personas en el sur Hoteles, el Hotel Gran Arona estaban haciendo una reforma Y nos dieron muebles conocidos, muchos conocidos del sur Digamos, empresas también Es decir, que cualquier persona que tenga cosas en su casa, porque va a ser una reforma y no las quiera Se puede poner en contacto con ustedes Y nosotros vamos a recoger Y lo van a recoger y todo Nosotros somos una fundación de la salud mental intentando que los chicos se integren aquí trabajando Aquí tienes a Corán trabajando, a Corán ahora está trabajando en un evento, estamos buscando cantantes para el evento Tenemos a Alberto que también está trabajando con todo lo que es el papeleo, escaneando documentos Y a Corán, que es nuevo y también le ayuda a Alberto A Corán, ¿cómo es un día a día, por ejemplo, aquí en la fundación? Pues es genial, la verdad, un poco nos hacemos nuestro trabajo que nos ayuda un montón Porque realmente hacemos lo que nos gusta Un poco trabajamos también la constancia, la motivación y todas estas cosas Que es un poco una parte de nosotros que necesitamos para realmente estar bien y esas cositas, ¿no? Y disfrutar entre nosotros con nuestra compañía, juntos Una persona que sufre una enfermedad mental puede llevar una vida completamente normal Sí, claro que sí, perfectamente Puede ser a veces, puede ser igual de feliz que otra persona Incluso a veces hasta más feliz Cuando realmente te escuchas a ti misma Y gracias a la concienciación de un problema de salud mental Puedes incluso ser hasta más feliz Por el hecho de que tomas más preocupación precisamente de tu propia mente Que es quien realmente te puede dar la felicidad Actividades tan corrientes como escuchar la televisión, hablar por teléfono Mantener una conversación o simplemente escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor Pueden resultar muy incómodas para personas con problemas auditivos En GAES ponen a tu disposición una gama de sistemas de comunicación Formada por productos cuyo único objetivo es hacer tu día a día más confortable Pueden descubrir todos los modelos que GAES les ofrece Con la ayuda de los mejores profesionales que se ajustarán a tus necesidades auditivas Recuerda, la exposición continua a ruidos fuertes y el desgaste natural del oído Son las principales causas de este problema Lo más importante es detectarlos a tiempo Acude a un centro GAES para la revisión de tus oídos de forma completamente gratuita Y recuerda con la tarjeta Club Cliente GAES Grandes ventajas y beneficios Porque en GAES tienen la solución que necesitas Para disfrutar de una vida social más cómoda y plena En el programa Saber que se puede Trabajamos con un gran equipo de profesionales médicos Hoy vamos a recordar dos visitas que hemos realizado En la clínica Provoca con la doctora Pilar Martín Y en la clínica de la doctora Ana Jiménez Por supuesto, como siempre hacemos, evaluamos cómo es la salud de sus encías Cómo es el cepillado, las normas de higiene Y bueno, con todo eso hemos planificado un tratamiento encaminado Primero a eliminar aquellas piezas que estaban muy deterioradas Y que generaban focos de infección Hemos limpiado sus encías Hemos tratado lo que se llama la enfermedad periodontal Que es la enfermedad de los tejidos blandos de la boca Cuando acude a nuestra consulta lo que más vemos en ella es un problema básico de lo que es la enfermedad de las encías Que hacen que sus dientes estén separados Y que le dan un aspecto bastante antiestético de los dientes Vamos a preparar todo para que Alfredo Salvi nos ponga dónde van a ir las coronas Para nosotros saber dónde van los implantes y dónde va todo Siempre te mirabas al espejo y decías Ay, si yo tuviera mi boca bien Pero claro, es lo que he visto toda la vida Me han empastado, me han quitado muelas, me han quitado mis paletas Y me las van a implantar Pero yo encantada La paciente ha perdido los dos incisivos causados por un trauma cruzal Que la enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías Esas bacterias aprovecharon para movilizar el diente Y a la vez provocar una pérdida ósea Que produjo la pérdida de los dientes Lo que hemos hecho es colocar dos implantes Después de que hemos realizado el tratamiento periodontal De que las encías están estables Para posteriormente colocar las dos piezas faltantes Hemos realizado una técnica quirúrgica Que se denomina cirugía sin colgajo Que es una técnica en la cual para poder realizar Necesitamos unos medios diagnósticos como el 3D Que nos permite reconocer el hueso sin necesidad de abrir la encía Entonces la cirugía que hemos hecho Es una cirugía sin abrir la encía Sino que colocamos directamente Y no hace falta ni siquiera suturar Cuando terminamos Lo más importante es el cirujano realmente Es decir, la técnica quirúrgica No obstante lo que aporta el implante Es según el tipo de implante y la calidad Es la condición de relación Digamos, del material con el hueso Es decir, un implante de mala calidad Tiene muy poco contacto con el hueso Y un implante de buena calidad Tiene una mayor cantidad de contacto Y mejora, digamos, la curación Y la forma del hueso alrededor del implante Hemos trabajado con Paltop Es una compañía que tiene un estudio Importantísimo de superficie Porque es una superficie más limpia que hay en el mercado Juntas Traumann Es la superficie que hay más limpia en el mercado Entonces esta superficie es lo que permite Que el hueso y el sangrado Se aproximen de forma inmediata al implante Rosy es un exponente de la mujer canaria Que se ha convertido en una cuidadora de la familia Y que no ha tenido tiempo para cuidarse a sí misma Saber que se puede lo que ha intentado Es darle solidez a este pilar que es Rosy Para que estando ella mejor Pues todos los que están a su alrededor También puedan beneficiarse de este efecto positivo Que se ha producido en ella Rosy me manifestó su preocupación Por las lesiones que tenía en la piel Y que afectaban fundamentalmente a las manos Y a la planta del pie Y bueno, pues la derivamos a nuestro podólogo A Fernando Para que le trataran estas lesiones Que a ella tanto le preocupaban Pues aquí en el dedo Sí que se ven bastante bien Esas burbujitas Que luego cuando estallan Cuando tenemos toda esta descamación Y toda esta apertura de la piel Y son estas bolitas blanquitas Es que crea como si fuese piel de pez Como escamas de pez Porque esas partes externas La última parte, la más córnea de la piel No es capaz de desprenderse De manera normal Entonces lo que hace es que se acumulan Al acumularse esas células Pues se siente mucho picor La persona necesita sacarse Esas placas psoriasicas De alguna manera Lo que hemos intentado hacer con ella Es intentar mejorar su piel A través del láser Y a través de sesiones de láser Estamos consiguiendo Que la piel se encuentre mucho mejor Hemos conseguido Que el picor se le vaya Estamos consiguiendo Un descenso en el enrojecimiento Que es una señal De que las células Están haciendo su ciclo normal De renovación y muerte Aparte que me trata muy bien Porque los pies Para mí es delicado Y él me ha sabido tratar muy bien Está pensando en una intervención oftalmológica Para mejorar su salud visual La clínica oftalmológica Muíños Que pertenece al grupo Innova Ocular Es una de las clínicas De mayor prestigio profesional de Canarias La clínica ofrece un servicio De oftalmología integral Aportando las mejores soluciones Para la salud visual De los pacientes En todas las especialidades oftalmológicas Glaucoma, retina, córnea Vías lacrimales Y oftalmología infantil Además cuentan con dos quirófanos De cirugía mayor Ambulatoria Equipados con la última tecnología médica Son especialistas En la aplicación De las más modernas técnicas Para poner fin A los problemas refractivos Como la miopía Hipermetropía Y astigmatismo Así como tratamientos Para la corrección De la catarata Y presbicia La que conocemos Como vista cansada A través de la implantación De lentes intraoculares Con una experiencia avalada Por miles de intervenciones oculares Practicadas durante años Y la garantía El paciente se encuentra En manos de oftalmólogos De reconocido prestigio Si ha pensado En realizar Su intervención quirúrgica Y le preocupan Los costes de la misma Le ofrecen La posibilidad De financiarla En cómodos plazos Consciente De la importancia humana Y social Y alcanzando El máximo nivel En la calidad Del servicio oftalmológico Clínica oftalmológica Muños Grupo Innova Ocular Mi problema es Pues la flacidez De la cara Que he perdido Pues peso A lo mejor Y entonces pues Me noto la cara Como flácida Muy floja El caso de Sanovia Es el caso De muchas señoras Sobre todo Después de los 40 años Que al perder Y ganar peso Van notando Cierta flacidez Y descolgamiento Que da un aspecto triste Y entonces En este caso Yo a ella le recomendé Que la viese El doctor Casanova Para hacer un poco De restitución De volúmenes Aumentar un poquito Los pómulos Y también así Mejorar el surco Nasogeniano Y al final Unos hilos Para tensar un poco Y dejarlo De la manera más natural Tenía miedo A quedarme Como toda rigurosada Y nada Y él me decía Que no Que eso no iba a pasar Y de hecho Así fue Ya está Eso es todo el daño Que le voy a hacer ¿Le he hecho mucho daño? Bueno pues ya está ¿Por qué tiene ese tanto miedo? Las personas Que se hacen este relleno Consiguen un resultado inmediato Que tal vez Se puede un poquito Más inflamar inicialmente Y en 48 horas se va Pero es muy natural Y más o menos Les puede durar De 8 meses a un año A partir de los 35-40 años Muchos de mis pacientes Me vienen por una pequeña Pérdida de volumen Normalmente Los sueles en los pómulos ¿Vale? A partir ya de 45 Entre 45 y 55 No solamente hay una pérdida De volumen en los pómulos Sino en la parte inferior Lateral de la boca del surco Nasogeniano Sobre esta zonita de aquí Es un problema muy frecuente ¿Qué ocurre? Con la edad Nuestras estructuras Van cayendo Se laxan Tenemos una laxitud Y queda aquí Como un Cuellito de pollo Queda totalmente desigual Se queda como una bolsa Y luego queda recto Y este trocito de aquí Lo podemos igualar Inmediatamente Después del relleno Ya se ve un resultado De manera que Se puede decir Es inmediato En cambio Cuando es los hilos Se ve más A partir del octavo día Al día 20 Está muy bien Y cuando vemos los resultados Es a los dos o tres meses Para poder tensar un poquito La parte de atrás Le colocamos unos hilitos Venía con un poquito De miedo Porque no sabía La verdad que no es doloroso Por lo menos En mi caso No lo fue Y nada Salí contenta Una parte muy importante En el programa Saber que se puede Es la psicología La psicóloga Nélida Álvarez Y su equipo Ayuda a nuestros invitados A la recuperación De la autoestima Y a llegar A una estabilidad Emocional Hemos preparado Especialmente para ti Un modelo De terapia De psicología positiva Porque yo creo Que si alguien la encarna Eres tú Sinceramente Muchas gracias Este gráfico Que he puesto aquí Nos está indicando Justamente Que el 50% De nuestro nivel De felicidad No siempre depende De nosotros Viene dado también En nuestra base genética En nuestra base temperamental Que es heredada ¿Vale? Pero sí que hay otro 50% Que bueno De ahí Un 10% Va a depender De nuestro medio ambiente De las cosas Que nos van pasando A lo largo de la vida Cosas mejores Y cosas peores Pero hay un 40% Que es voluntad personal Que es intención personal Que es capacidad De desplegar Todas esas fortalezas Me ha dado ahí Me ha dado ahí unas cajitas Donde he tenido que elegir Entre dos cosas Y hay 24 fortalezas Dos en cada cajita Y de cada par de ellas Tengo que elegir una Eliges Eliges Si te parece bien La que te gustaría desarrollar Aún más La que tú consideras Que aún tienes que desarrollar más Venga Voy a empezar Por este color Porque últimamente es el mío ¿Ves? Amabilidad Y esperanza Voy a coger la esperanza A ver Valentía Y gratitud Vamos a fortalecer la gratitud Estupendo Muy bien Prudencia Y humor Mejor vamos a coger la prudencia Porque humor Voy bien servida Nunca sobra O sea que vamos a coger la prudencia Nunca sobra El modelo de bienestar Y de felicidad Que la ayudará A mantenerse Aún más firme Aún más fuerte Dentro de esos esquemas De valores De valores personales De valores humanos Que ella Ha cultivado Durante muchos años Y seguirá cultivando También en el futuro Con una enorme fuerza Y con esa fe Que nunca la abandona Después de tu Sabia elección Vamos a ir Poniendo En el árbol de tu vida Que ya es fortalezas Que tú consideras Que tienes que Fortalecer Valga la redundancia Aún más Expandir Y desarrollar Vale Has elegido la justicia La humildad El pensamiento crítico La mente abierta Y entonces pues mira Miras el árbol ahí detrás Y ves lo que he elegido Entre una cosa y la otra Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho la terapia Descubrir quizás Cosas de mí Que a lo mejor Yo no me hubiera parado A pensarlas Pero al tener Dos posibilidades Para elegir He tomado la decisión Que me ha dicho Mi corazón Mi alma Vamos Pues este es el árbol De tu vida A partir de ahora Que bueno Te lo vamos a dar también Por escrito Para que tú misma Tengas presente Cuál ha sido tu decisión Cuál ha sido tu elección Entre estas 24 fortalezas Esas 12 Que quieres ir desarrollando Recapacitando Y viendo Lo que he elegido Yo creo que me va a servir De mucho De mucho Porque sé Lo que quizás Tengo más desarrollado Y lo que no Porque me ha dado La oportunidad De mirarlo Y pensarlo Que tenía yo más Si una cosa o la otra En saber que se puede Sabemos lo importante Que es La autoestima Por eso A través de la moda Intentamos conseguir Ese valor Que nos damos A nosotros mismos En el programa Contamos con varios Profesionales Richard Castro Alba Martín Carmelo Quintero Ayudan A nuestros invitados A la mejora De su autoestima A través de la moda Y las tendencias He ido a las tiendas Y he comprado ropa Pero nunca nadie Me ha asesorado En cuanto a la moda Del vestir Un vaquero Y una camiseta Y si hay frío Una rebeca Esa es mi forma De vestir O una salla Hemos dado color A tu cuerpo Te acentúa mucho más El moreno Y todo Muy favorecedor Con el cinto Que nos apretan Las cinturas Con la caída justa El color del bandalón Es precioso Muy grande La niega O sea Perfecto Para ir a darte un paseo Muy guapa Muy guapa Con Marisa ha sido un poco complicado Vino muy reticente Con mucho miedo al cambio Pero bueno Poco a poco Se ha ido soltando Ha ido perdiendo El miedo Se ha ido relajando Y ha ido bien Muy bien Pues me ha gustado mucho Porque me veo más guapa Siempre estaba de otra forma vestida Y me ha hecho sentirme vestida Más juvenil Me gustó mucho Me siento más guapa Muy cómoda Cuando ella me ha diseñado los vestidos Lo que me debo de poner Los colores que me asientan Estoy muy contenta De verdad Marisa Pues seguimos con el color O sea Subiéndote el tono de tu piel Para que te potencie mucho más Mucha más luz en la cara Con este naranja coral Color súper veraniego Que a la vez combinamos Con el estampado del pantalón Azul marino Con una tonalidad de colores Amarillo, naranja y demás Y las bailarinas O sea Hemos conseguido Con 30 euros 10 euros El jersey 10 euros el pantalón Y 10 euros las bailarinas Un look ideal Para el día a día Yo antes sí era presumida Pero hace un tiempo para acá Que no olvidé de mí Y ahora Alba Me ha hecho sentir La persona que hace muchos años era Un look sobrio Elegante Y con clase Que a la vez Hemos intentado romper un poco Metiéndole el collar Que simula hueso y madera Al juego con los zapatos Con las bailarinas Con ese toque de brillo Y demás O sea Hemos quitado La seriedad A la camisa negra En un momento ¿Te gustas o no? Me gusta Me gusta Todo lo que me has puesto Me gusta mucho Me siento muy guapa A todas esas mujeres Que la han pasado Que la han pasado como a mí Que se han olvidado de ellas Yo les sugiero Que vengan a las tiendas Que se vistan con colores Para que vuelvan a ser Los que fueron ellas Como a mí Ha pasado a mí Que me siento ahora Vestida Más guapa Y con esos colores Más juve Más allá de la belleza Riquis patrocina esta sección Yo nunca Yo nunca 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 Me he mimado Y después de ver Lo que hacían con otras mujeres Yo Es cierto que el cáncer te cambia Es cierto que tú dices Pues ahora me voy a querer yo Pero luego entra en la dinámica De De los demás De los demás Y no me he tomado tiempo nunca Para mí Y entonces me apetecía Bueno Isabel Ahora vamos a ver los productos Y quiero que me cuentes Que Cuáles son las dudas Y Tus inquietudes A la hora de maquillarte Y en el cuidado de la piel Pues como no me maquillo Pero sí que tengo muchas dudas Porque No me he hecho absolutamente nada Veo como se me va bajando la piel Conforme va pasando Los años Y bueno Yo quería que me aconsejaras Un poquito Bueno Vamos allí Me lo cuentas en la sillita ¿Vale? Isabel es una invitada Que no cree En ella misma Y sin embargo Pues le he intentado Hacer saber Que tiene un potencial Enorme Y que tiene que sacarlo Que tiene que aprender A maquillarse Y que tiene que también Aprender a hidratarse su piel Y cuidarla Antes del maquillaje Antes de maquillarte Voy a recomendarte Un recuperador Para todo tipo de pieles ¿Vale? Esto te va a ayudar A tener una piel más luminosa Y preparada Para el maquillaje ¡Qué bien! Con Isabel Hemos utilizado Colores claros Y oscuros Intentando corregir A lo máximo Pues esa línea de expresión Que ella tiene Pues en el rostro Consiguiendo así Una piel luminosa Y excesivamente juvenil Vamos a empezar Con las correcciones Te voy a dar unos Trucos de belleza Para que al maquillarte Puedas conseguir Una iluminación perfecta Debajo de tu párpado Unos labios más carnosos Y una frente De una niña de 15 Le preocupaba bastante El hecho de no tener Pelillos en la ceja Pues le hemos sombreado La ceja Con un pincel biselado Y así conseguí Una ceja con bastante volumen Y hemos acabado Con un labial Color salmón Dándole cierta textura De labios jugosos Y de esta manera Pues ella Ha conseguido Verse diferente En el espejo Y conseguir una nueva Isabel Isabel ya estás lista Ahora te queda Mirarte al espejo Mira para allí Que me da miedo Isabel es una mujer Que me comentaba Que no se maquillaba Casi nunca Y sin embargo Pues con estas técnicas Ya aprende a sacarse partido Su rostro Porque es una mujer Que no confía en ella Y después de esta sesión Se ha visto De que sí Que puede confiar En su belleza Y salir cada día Más guapa Me he visto muy guapa Yo no sé cómo me verán Los demás Pero yo me veo muy guapa Tiene un cabello Muy muy resistente Que no ha sido tratado Muy bien Pero tiene un cabello Que ha aguantado bien El maltrato Se ha tañido Con productos De una calidad No muy buena Y se nota en el resultado Son productos muy agresivos El cabello ha perdido Parte de humedad Con lo cual Ha perdido peso Está áspero al tacto Y no tiene demasiado brillo Entonces lo que hemos querido Primero que nada Es devolverle Esa textura De hidratación De peso De brillo Y sobre todo Que se vea Y que se sienta suave Al tacto Que creo que es lo más importante Que se vea un cabello bonito Hay una franja de edad En la que creo que lo que más te rejuvenece Y lo que más te favorece Es que parezca que no necesitas nada Entonces creo que ella está en esa franja De los 50 Donde él simplemente No tener canas Tener un color bonito Ella que viene de un rubio oscuro Su fondo de color es dorado Entonces vamos a intentar Pasar de ese rubio oscuro De la raíz A acabar en unas puntas doradas Pero que el paso sea gradual Y sobre todo Lo más natural posible Utilizamos Alter Egon Es un tinte de nueva generación Pigmentos muy pequeños Que resisten Hasta ahora Casi todos los tintes Que utilizábamos El tamaño molecular Del pigmento Era tan grande Que hacía O perforaba la cutícula Al cabello Para entrar Y por el mismo agujero Que hacía para entrar El pigmento Se volvía a salir Entonces era normal Que a lo mejor Dabas un rubio Y al mes Cuando venía a taparse Las canas Tenía dos tonos más claros Entonces este pigmento Es pequeñito Hace un agujero muy pequeñito Para entrar Y cuando está dentro del cabello Se forma una mórula Que ya es demasiado grande Para salir Con lo cual El color no se altera Cuando pasamos meses ¡Gracias! 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 ¿Qué producto de la firma Alter Ego Nos vas a presentar Hoy en el programa? Bueno Iván Yo quería presentar Un spray termoprotector Ideal para trabajar Cualquier tipo de cabello En este caso Nos va a proteger Hasta 230 grados Tanto plancha Como secador Y bueno Para aquellas chicas Que se están Continuamente Trabajando la plancha En este caso Lo que nos va a hacer Sellar mucho la cutícula Las puntas Y dejar el cabello Totalmente suelto Sin nada de grasa Y muy muy brillante Juan Cuéntame ¿Cómo utilizaríamos el producto? Bueno Aquí una vez que secamos Todo el cabello Lo que hacemos Es vaporizar Y pasar la plancha Bueno Aquí lo que hemos conseguido Ha sido un efecto De cabello sano Y muy sedoso Los productos Alter Ego Los podrás encontrar En tu salón de peluquería En el programa Saber que se puede Siempre hemos intentado Que nuestra prioridad Fueran nuestros invitados Hacerles sentir bien Y hacerles sentir felices Y sobre todo Que con nosotros Hicieran cosas Que siempre desearon hacer Y que nunca tuvieron tiempo Para ello Por eso Hoy vamos a recordar Algunas de las actividades Que hemos realizado Dentro del programa En el programa El trato en el staff fue exquisito también, el masaje de chocolate fue algo, nunca me lo había dado y la verdad que fue una cosa, una experiencia maravillosa, me encantó. Hoy ha sido perfecto. Las energías que tienen esos animales, tan noble, tan bonito, precioso, la yegua que bonita, preciosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, fue impresionante. Música Pues yo nunca había estado en un spa y no es para nada como me lo imaginaba. La relajación fue bastante buena y como nunca había estado, pues me sentí bastante bien. Música Música En la travesía que va a ser es una travesía bastante larga, son 48 horas en el agua y nos preocupa, pues que puedan aparecer espasmos musculares, una fatiga muy fuerte, sobre todo en el tren superior, que es lo que más utiliza. Entonces, bueno, estamos enfocados en esto, trabajamos más el tren superior, aunque hacemos todo el trabajo general y vamos viendo, a ver, estamos alcanzando buenos resultados y creemos que al final el reto va a ser posible. Ese es el objetivo. Música ¿Conoces la mejor estación de servicios para repostar tu vehículo? En la estación de servicio Tegas, Tacoronte, todos sus clientes pueden disfrutar de los mejores precios y de las siguientes ventajas. Máxima calidad en sus combustibles, gasoil microfiltrado. Los martes, reventón de precios en sus combustibles para poder disfrutar de nuestro vehículo y comenzar la semana repostando con una buena bajada de precios para nuestro bolsillo. Los jueves, llega el fin de semana y hay que reponer el combustible para disfrutar de los paseos por nuestras islas en familia. Tegas, Tacoronte baja los precios para ayudarte a disfrutar de su fin de semana y con lo que te ahorras te vas de merienda. Los servicios disponibles que se ofrece en la estación. Minimercado muy completo, panadería y bollería fresca, alimentación, artículos de bazar, prensa, revistas, recarga de móviles. Un puente de lavado de última tecnología alemana que es un lavado a presión con todos los programas. Programa de pulido y cepillos de fieltro que no arañan. Todos sus programas incluyen descalcificador y osmosis inversa que evitan las manchas que puedan quedar en su coche. Punto de aspiradoras para la limpieza interior y servicio de aire a presión para sacar el polvo del interior de su vehículo. Porque con Tegas Tacoronte, tú ganas. La verdad que es un caso muy bonito. Hemos encontrado a una persona que ha empezado desde cero después de la dificultad de venir desde Cuba y todo lo que ha llevado su vida, que ha sido una persona que ha luchado y que ha salido hacia adelante. Y nosotros pues hemos querido contribuir un poquito en mejorar su calidad de vida. Pilar me ha mostrado varias gafas y me ha enseñado para la gafa que me pueda hacer mejores rostros, más juvenil. Ella es una persona muy encantadora porque no solamente es vender, ella se dedica a vender las gafas, sino a decirle a las personas cuál es lo que se usa, qué es lo que se lleva ahora a la moda, qué es lo que es mejor adaptable. ¿Eres de Cuba? Sí, hace 12 años que estoy aquí. Tengo aquí a mi hija, que tengo un nieto de mi hija que tiene 8, 11 añitos. Entonces ya llevas bastantes años aquí y tu nietito también lleva gafas. Mi nieto, ¿cómo se llama esto? Pues sí, él usa gafas. Él usa gafas, ajá. Bien, decirte que ahora estamos nosotros con la campaña de vuelta al cole, entonces una campaña de prevención de problemas visuales porque los fracasos escolares muchas veces son provocados por no ver bien. Y entonces ahora ya empezamos de a mediados de agosto ya a todo lo que es septiembre, la campaña de revisión de la vista para que empiecen bien el colegio y que no tengan problemas de visión para ver la tele, para la pizarra, para cuando están haciendo la tarea, que muchas veces les duele la cabecita y no saben explicar lo que tienen. Entonces, bueno, antes de empezar las clases, empezar a revisarlo. Ahora es el momento de que nos llevemos un control y un buen examen siempre nos ayuda a prevenir todos esos problemas que pueden dar. Cuando las gafas son de tanto tiempo, es como que una nube se te pone en la niña del ojo y que ves fatal, ves fatal completamente, que el ojo te llora, que es como si tuviera molestia, de verdad. Verme ahora con unas gafas nuevas, saber que voy a leer, que me encanta tanto la lectura y que voy a poder mirar de cerca y de lejos, tengo mucho que agradecerle a Pilar, de verdad. Lidl Canarias, supermercados con la cesta de la compra más barata del archipiélago, patrocina este espacio. Nuestra experiencia a lo largo de dos años, viendo personas que han mostrado su vida ante las cámaras, en saber que se puede, es que quizá este tipo de programas deberían de proliferar más, ya que la televisión, más que ser un medio de diversión y de entretenimiento, también se puede utilizar como un medio de aprendizaje y para ayudar a personas que realmente necesitan muchos tipos de ayuda diversa. Ayudas médicas, ayudas psicológicas, ayudas vitales, ayudas sociales. Saber que se puede no pretende convertirnos ni en princesa, ni en reina, ni en belleza inanimada. Queremos simplemente que la belleza realmente física, humana, emocional, mental, espiritual, pues aflore, porque la llevamos dentro y solo necesitamos un pequeño empujón, que es el que creo que el equipo de Saber que se puede ha aportado a estos extraordinarios personajes, hombres y mujeres que han pasado por nuestro equipo. Un reto para mí satisfactorio emocionalmente, ya que ayudar a las personas con problemas tan importantes como son problemas de cáncer, personas muy delicadas, que hay que de alguna manera trabajarlas con mucho cariño y sobre todo pues eso, que sepan que lo que queremos es ayudarle y darle el máximo amor que necesitan para superar una enfermedad tan complicada como esa. Nosotros nos despedimos, no sin antes darles las gracias por habernos acompañado durante estos 13 programas que han hecho la cuarta temporada de Saber que se puede. Nos despedimos hasta otra ocasión. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. McDonald's Canarias ha patrocinado este programa.